¿Por qué lo dejaste? Me encontré en un momento de mi vida en el que no estaba bien talmente. Hay veces que no estás bien. No estás bien. Y se me juntaron un montón de cosas. ¿No ibas a poder dedicarle tiempo quizá al tenis si tenías que estudiar? Yo quería ser actriz y cantante, pero me dijeron que no. Tú has dicho que eres creyente, que vienes de familia también un poco religiosa y tal. Con el tema de la sexualidad, de estar con otra chica, es un poco delicado. Uy, es que esos temas para mí te van a... Has protagonizado uno de los momentos más fuertes mediáticamente. Tu ruptura y demás se hizo muy pública. Quiero saber lo importante que para ti debió ser no solo tus amigos y tu entorno, sino la comunidad que se lanzó a tope a apoyarte. De verdad, no entiendo cómo gente puede aportar tanto, ¿sabes? Porque dicen que yo les aporto, pero ¿cómo me pueden aportar ellos tanto a mí también? ¿Es más difícil o más fácil el mundo de la música de lo que te podías imaginar? Es más difícil. Todo eso es pasta que estás invirtiendo tú. ¿Cuánto te has dejado ya? Todo lo que tengo, de verdad, o sea, de mi vida. Si voy a Desalja, voy a hacer el vídeo con más visitas de todos los creadores de contenido que vayan a ver. Increíble, que risa con Mariona en el autobús, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa, gente? Ya estamos aquí. Por fin ocurre este programa, que sé que la gente que estáis ahí lo habéis pedido un montón. Nosotros lo hemos intentado y, de verdad, que estoy súper agradecido por tener una gran pana, una gran amiga, como es Lucía de la Puerta en Valladay. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotras? ¿Qué ganas de que estuvieras aquí, de verdad? Ya, lo hemos estado alargando, alargando, alargando. Pero porque te ha costado sacar hueco porque estás muy ocupada ahora, así que es normal. Sí. Estudio 24-7. 24-7. Es una verdad. Componiendo. Sí. Madre mía. También está con nosotros Juanito G. Damas. ¿Qué tal? Hoy vas con la camiseta de tu pueblo, eh. Bueno, no de mi pueblo, es del equipo de amigos de mi pueblo. Del equipo de amigos. Es de la escalona. Es muy raro porque tiene, claro, en el escudo hay un croissant por la cara. ¿Por qué no os llamasteis croissant en lugar de Napo? Porque nos hacía gracia hablar un napolitana. Pero si os llamáis napolitana, ¿por qué no ponéis una napolitana en medio de un croissant? No, pues la verdad que sí. Porque es que todo empezó porque era una… No iba a existir esto. O sea, el equipo no iba a existir y empezó como una broma. El escudo lo hice yo como una broma. En Canva, ¿no? No, no lo hice en Canva. Lo hice… La historia es que yo lo hice cuando tú haces un illustrator, o sea, te diseñas. Sí. Pues esto lo saqué de una galería de imágenes gratis. Y busqué napolitana y no había ninguna napolitana que fuese de dibujito. Eran todas napolitanas de foto de napolitana. Madre mía. Como un croissant. Dije, da igual, pero si es una tontería solo para hacer la gracia de ponerle escudo. Y al final, salió el equipo adelante y nos salió a la punta de competiciones y llevamos ya tres camisetas. Vale, bien, bien. Bueno, muy bien. Pero porque nos hace gracia. Y bueno… ¿Podrías haberle sacado tú una foto a una napolitana? La verdad que sí. Claro, pero yo quería que fuese rollo dibujito, ¿sabes? No que fuese foto, foto. Luz. Fue un dibujito. Tú, Luz, si tuvieses un equipo de fútbol con tus amigos o amigas, ¿cómo le pondrías el nombre? ¿Cómo se llamaría? ¿El nombre? El nombre. Yo me acuerdo que… Yo venía a jugar a fútbol y mi equipo, en plan, el de mis amigas, cuando hacíamos algunos tornillos y tal, nos llamábamos las Champions. ¿Las Champions? Sí. Vosotras ya directamente… Mítico nombre que coges cuando eres pequeño, que dices, ¿qué le pongo? Directamente pensando en el estrellador. Sí, claro, esto, gente de chat que hayáis jugado en equipos, ponedos, por favor, los nombres, porque el mío, por ejemplo, era Vodka Junior en la universidad. Vodka Junior. Vodka Junior. Era muy típico. Lo mítico de que la gente se llaman las Cookies, las… Sí. La Champions. La Champions. La Champions. Ya le daba igual que fueseis últimas. Para vosotras serais la Champions. La Champions. Y también hay que decir que, aunque lo parezca, sigue siendo Dani, no es una oveja. Es verdad. Que lo puede parecer así. Oye, esto no es publicidad, es que este porrito polar nos lo regalaron en Nevalia. En Nevalia. Nos lo gozamos. Ahora vamos a hablar de Nevalia. Pero claro, nos regalaron esto y hay que utilizarlo porque es precioso y hace más de un calorcito. A mí, para el frío que hace en Madrid… A mí me ha rayado un montón cuando se entro por la puerta haciendo bebe. Se está metiendo mucho en el papel. A mí me vino de locos eso, porque yo no tenía ropa de esquí aquí. Tenía todo un bilbao. Y pedí a Martu que me dejase algo de ropa. Y digo, es que encima me dejó una chaqueta de Boogie que era… O sea, literalmente… Enorme, es que Boogie es alto. Es que digo, es que puedo ir sin pantalón, literal. Boogie además que tiene un flow increíble. Sí, no… Menudas prendas tiene. Estuvimos en la nieve juntos con Boogie. Es modelo. Casi morimos con Boogie. Seguramente si le preguntas a Boogie top 3 situaciones en las que más miedo ha pasado, una sería esa. Porque encima Dani va cagao porque subimos a Andorra en coche y… ¿Por qué, por qué? Y íbamos, mi hermano, tú, Boogie y yo. Y entonces subimos a un festival y… ¿Qué pasa? Que, para empezar, Dani nunca había conducido en… Nunca en la vida. Con la nieve. Nunca. Con hielo helado, paramos ya porque estaba nevando bastante. Llevamos cadenas, cadenas. No sabíamos ni cómo poner las cadenas, pero fatal todo. Esta historia me suena, claro. Te la he contado, ¿no? Yendo al sitio, que era Paz de la Casa, en Andorra, pues que eran no sé cuántos kilómetros. Escúchame, gente que haya visto Narnia, vale, pues era eso, literal. Una locura y de noche, sin ninguna luz, solo veía nieve, 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 nieve. Yo estaba cagao, literal. Yo me muero, eh. Boogie me acuerdo. Qué miedo, qué miedo. Boogie con su acento, que sí que es cierto que se le nota. Hacía, despacio, Dani. Era sufrir. Hacía, no tenemos prisa, si no hay que llegar más tarde, llegamos más tarde. Estaba muerto de miedo. Estaba cagao. Iba temblando. Teníamos miedo todos, pero él era el que más cagao. ¿Y parar, dejar el coche un rato en una gasolinera así y seguir? No, seguimos. Fuimos a 30 por hora. Estábamos al lado. Fuimos a 30 por hora, llegamos sanos y salvos y nos lo gozamos en el Winter Snow Festival. Creo que simplemente no era que estuviese muy mal la carretera, sino que Dani nunca había conducido. Iba rápido. Esa experiencia, porque luego allí había gente que conducía como una cabra con una cadena solo en una rueda. Con una cabra literal. La gente que ya estaba acostumbrada a conducir por Andorra, pero como Dani no había conducido nunca, íbamos cagaos por eso. ¿Tú cuál has sido? ¿Has estado alguna vez cerca de verdad de la muerte en algún momento? ¿O por alguna cosa rara? Un vuelo que tuve a Bielorrusia con la selección española de tenis. Madre mía, Bielorrusia. No, que flipase. Que encima yo estaba haciendo como la gracia, ¿sabes? En plan de mítico. A mí me dan miedo los aviones, pero como la gente tenía miedo, digo, bueno, pues voy a quitar un poco de aire. Y bueno, entonces de repente el avión empezaba así y yo. Uy, uy, uy. En la montaña rusa. Hasta que ya no era, uy, era ¡ay, socorro! Pero sacaron las mascarillas. ¿En serio? Que no, que no, que estábamos cagadas todas. Como en las pelis. Sí, sí, y bajó, o sea, bajó, subió y volvió a bajar. Madre mía, la social anime 2 hubiese sido. No, pero cagada, o sea, de ¡ah! Pero en plan de, es que al principio era como... Mira, yo me imagino lo de que caen. Mis amigas, Lucia, 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 y yo, si me está dando miedo, me da más miedo a mí. Yo me imagino lo de que caen las mascarillas y digo, vale, esto ya no es una broma, aquí ya hay peligro de muerte real. La frase esa que dice Dani siempre, la de que le dice Dani Rovira, ¿no? La de que nadie es cristiano hasta que se está cayendo un avión que todo se pasa. Yo me pondría a rezar como un hijo de puta, me pongo a rezar ahí porque... Joder, chaval. Me pongo a mascarilla y todo. ¿No le has pillado más miedo? Sí, me ha fijado que tienes ahí el collar. ¿No le has pillado más miedo a los aviones después de eso? A mí me da miedo que flipas. Eso no ayudo, entonces. Y yendo a México también, estaba con los navarrocos. Yo me he hecho coros. Madre mía. Sí. Madre mía. Bueno, has dicho yo creo en Dios, eres creyente. Yo sí. Ahí tienes la cruz. Yo sí. La llevas ahí. De hecho, tengo una historia de la música que esto, cuando me suba por primera vez a un escenario, no sé si era la primera, algún momento importante contaré mi historia de la música, de por qué estoy aquí, por qué tal, la contaré. ¿Cómo que por qué estás aquí? O sea, que por qué, por qué, por qué, o sea, por qué siento tanto la música y por qué me quiero dedicar a ello. Pero es que era una de las cosas que queríamos preguntarte. Claro, ya estás diciendo que no. No. Ya va a decir que no, no quiere. No es un momento tan importante este Evolución Valla Vaina como para contar por qué. Es que lo quiero contar cuando de verdad esté arriba. Y si nos haces una sinopsis y luego ya contas ahí la historia. A ver qué cuento, espera. Rollo, un resumen, las tres o cuatro primeras líneas y luego te esplayas en el concierto. ¿Por qué entendemos que sea especial? Es que si cuento un poco, ya lo voy a contar todo entonces. Te vamos a tirar de lío. Raca, raca, raca. Te pongo un ejemplo. Mar Lucas vino el otro día y sacaba una canción que todavía no se había estrenado y para no decirnos el nombre que era Llorando en el Lambo. Sí, sí. Con Lérica y con David. Nos dijo, algo de un lambo. Pues podría decirnos algo parecido. Llego, algo de Dios. Eso es lo que he dicho. A mí la música me ha gustado desde que tengo uso de conciencia y de todo. Mis padres me han educado con la música un montón. No que me hayan educado con la música, sino discutíamos a ver quién ponía la música. ¿Qué te ponían tus padres cuando eras pequeña? Mítico. Químicas cosas muy buenas. Los míos hombres G a tope. Sí, hombres G. Bueno, luego mi madre ponía Julio Iglesias, mi padre ponía los Beatles. Mi padre es mítico. Te gusta la música de antes, ¿sabes? Y siempre discutíamos a ver quién ponía la música porque... Oye, ¿qué dicen tus padres? Cuando eres pequeño, al final, te gusta lo que escuchas. Exacto. Y todo lo que me ha gustado. O sea, mis hermanas, de hecho, cantan súper bien. O sea, mis hermanas, Gabriel y Sofía, cantan increíble, las dos. Y claro, ellas cantan tan bien que yo siempre decía... O sea, yo me iba... Mira, os cuento un poquito. Venga, venga. O sea, de lo de Dios no lo voy a contar. Eso lo voy a dejar 100%. Pero os cuento un poco de mi historia de la música. Vale. Ellas... Eso, increíble. Y tuvieron una época en la que ellas podían ir a clase de... De... De canto, pero no fueron mucho, ¿eh? O sea, y aún así, flipáis. Y yo no podía, y yo lloraba porque yo quería ir. Pero claro, como estaba jugando a tenis, tenía otra prioridad. O sea, y tenía el tenis y el colegio. Y entonces yo lo que hacía era... Claro, como ellas cantaban tan bien y yo no me consideraba que cantaba como ellas, ni mucho menos. Yo decía, coño, pues mira, me ponía el choto, cerraba la puerta del baño... ¿El choto? Me ponía la linterna así. Sí, el choto, la capucha. Sí. Ponía la linterna así y me ponía a hacer rimas contra el espejo. Me ponía una base de algo y me ponía a hacer rimas, pero esto muchísimo tiempo. Y mis hermanas me decían al principio y me decían... Tía, ¿qué coño haces? ¿Qué mierda has hecho? ¿Qué mierda has dices? Pero al final luego empezaban a salir cosas guays. ¿Por qué era el rap lo que te iba a ti? No, soltaba cosas. Un poco de todo, ¿no? Sí, de repente hacía alguna melodía, luego hacía un tal... Sí, me desahogaba. O sea, al final era como mi forma de desahogarme. ¿Y en ningún momento te diste cuenta de... Hostia, tío, esto si lo hago y me ayuda tanto a lo mejor es porque realmente tengo que ir por ahí. De hecho, yo la guitarra empecé a tocarla porque en el colegio hacíamos villancicos y nos inventábamos villancicos, o sea, en el cole. Y con mi madre nos inventábamos también y algunos lo hemos cantado allí y tal. Y dijeron en clase, todas las tres, si tenía una que tocaba la guitarra, no es la mía. Dijeron, venga, tú que aprendes rápido, aprenda a tocarla. Y yo digo, sí, 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 yo aprendo. Y toqué el villancico del colegio y empecé con eso con la guitarra. Dije, guau, guau, me flipa, me flipa. Entonces, en tenis, por ejemplo, o sea, mira, clase y tenis. Y todo lo que sentía de todo, de tanto de si algún día he entrenado bien, he entrenado mal, yo que sé, el colegio, todo me lo quitaba con la guitarra. O sea, yo estaba ahí, es como que te desprendes. Era como tu punto de soltarlo y de relajarte todo. Y yo soy mítica, que me pongo música, vamos, o sea, 24-7. Y de hecho, en los torneos me ponía un tipo de música antes de entrar al partido. Luego, cuando jugaba tenis, cantaba mientras pegaba porque me ayudaba a seguir el ritmo de la canción. ¿Cómo que cantabas? ¿En tu cabeza? En mi cabeza cantaba, me cantaba una canción y yo jugaba. Es que te imagino, hey, puedo. No, pero qué bueno. Os lo prometo, os lo prometo, cantaba. Y luego cuando salía, pues me ponía otro tipo de canción. Y si había jugado un partido de mierda, imagínate o tal, me ponía música más triste aún, más triste para sentirme como la mierda y eso me sanaba. En plan, era como que lo liberaba, ¿sabes? Y eso lo has llevado un poco después también. Es decir, cuando lo has pasado mal en algún momento de tu vida, supongo que la música también te ha acompañado y hacías lo de ponerte música triste, estando mal para… Siempre, siempre, siempre. Yo me ponía demos de Mayend Ramos. Me libera, me libera, es como… Ya está, ya lo he soltado, ¿sabes? Oye, y siendo tan buena y dedicándote tan bien al tenis, que es que hemos hablado antes, si vas con la selección a Bielorrusia, ¿sabes? Eso es que era buena. Y sobre todo ganaste el Mutu Madrid Open Sub-16, que nos has contado antes, ¿no? Es subcampeona. Subcampeona. Un de más lejos en la llaga. No, era muy buena. Casi ganas el Mutu Madrid Open Sub-16. No, era muy buena. ¿Por qué lo dejaste? Es que estábamos hablando antes porque estábamos planeando una cosilla. Ahora hablamos de ella, lo tomamos. ¿Por qué lo dejé? Sí. Me vino… Buah, esta también es una cosa que nunca la he contado entera. No voy a contar entera, pero iré soltando cosas. ¿Cuántas cosas te guardas, eh? ¿Cuántas cosas te guardas de cosas para luego, eh? Ya lo he contado el otro día en un concierto. No, pero he contado cosas, he contado cosas, he contado cosas. O sea, me encontré en un momento de mi vida en el que no… No estaba bien mentalmente. Hay veces que no estás bien, no estás bien. Y se me juntaron un montón de cosas, aparte de que me venía… O sea, era segundo bachillerato, tenía que hacer selectividad. Cogí en un torneo de Túnez paperas, que sí… Bueno, es que solo tengo una foto porque me pasaba el día llorando. O sea, horrible. La cara así, o sea, literal, me dolía la cara, me dolía entero. Claro, era una cepa, o sea, súper tocha. Adelgacé 10 kilos. O sea, yo quería comer, no podía comer del dolor que tenía. O sea, pero horrible. Los olores. O sea, hay un olor que mi madre, como vuelva a usar ese jabón, te juro que es que he hecho la pota. Tío, de verdad, es como fatal. En la cama y claro… ¿Cuánto tiempo estuviste con paperas? ¿Cuánto se está más o menos? No, no, o sea, suelen ser… Depende, no mucho. O sea, suelen estar una semana, dos, dos. Yo estuve un mes, casi. Madre de Dios. Y claro, se me juntó que no había ido a clase, que tenía que recuperar todas las fuerzas, que estaba súper débil, que mentalmente no estaba bien por X. Y ahí fue cuando empezaste a ir dejándolo un poco. Y claro, y que al final, si hacía una carrera… O sea, bueno… No ibas a poder dedicarle tiempo quizá al tenis si tenías que estudiar. Claro, claro. Porque tú ya tenías claro que ibas a ir por medicina. Yo quería ser actriz y cantante, pero mis padres me dijeron que no. Yo con mis padres llegué a un acuerdo. Ellos me dijeron… Pero yo, bueno, es claro, en vez de irme a Interrail con mis amigas, yo me fui aquí, me vine sola… A Madrid. Y a mis padres… Pues esto no lo hagáis nunca, ¿eh? No lo hagáis. Pero yo lo hice porque era una pipiola. O sea, me vine aquí a Madrid y me iba por las agencias, yo sola con 18, en plan… Me apunté aquí a clases. Estuve en el laboratorio William Blyton, en Central de Cine, en Cinema Room. Estuve haciendo un montón de cursos. ¿Para ser actriz? Estaba de 8 de la mañana a 7 y media de la noche porque salía a las 7 y media y me iba a las agencias. Claro, iba sola. A que te pillase alguna agencia. Pero tú te ibas a la dirección de la agencia, te plantabas ahí, decías, toma mi CV, mira lo que he hecho. Exacto. Y no, y me iba mi CV y le decía, en plan, ¿cómo me podéis ayudar? Y así. Entonces, fue ese verano y a mis padres… ¿Qué les dijiste que estabas haciendo? No, yo les decía que estaba con amigas. ¿En el Interrail? No, en el Interrail no. Les decía, estás en Madrid, sí he quedado con amigas. Estabas buscándote la vida. Estaba buscándome la vida para ser… ¿Y cuál fue el negocio? O sea, ¿tú negociaste con tus padres? Claro, negocié con ellos. Claro, eso ya era para demos. O sea, les dije eso y luego cuando ya había pasado unas semanas, ya sabían que está… Ya les dije que está haciendo cosas de interpretación. Una de las usadas le llamó a mi padre y le dijo, Lucía, vale, en plan… Ayudadla porque le gusta mucho, se esfuerza mucho, tal. Y me dijo a mis padres, venga, pues vamos a hacer un trato. Si haces una carrera… Bueno, es que siempre he dicho que si hacía una carrera iba a ser medicina. Si haces una carrera como medicina, por ejemplo, yo te pago los viajes que quieras de interpretación. Los viajes a Madrid, te pago lo que quieras de interpretación y tal. Claro, primero estuve compaginándolo con interpretación. Segundo, ya me costaba más. Luego tercero, cuarto y quinto. Es inviable con medicina, era inviable. Porque entre medias, además, no solo empezamos. O sea, ahora lo desgranaremos porque es bastante interesante todo lo que has hecho. Porque entre medias de todo ese tiempo de estudio, te haces creadora de contenido, lo petas en redes… Claro, es que entonces yo estaba en segundo y te decía, ¿qué hago aquí? Estudiando. O sea, lo de estudiar medicina ya lo conté y es porque al final yo de pequeña tuve un acontecimiento en el que una persona se cayó a mi lado, había tenido un infarto y pues yo llamé y cuando vino la ambulancia me dijeron que yo… Esto lo he resumido un montón porque ya lo he contado y la gente lo sabe. Lo sabemos nosotros también. Eso. Entonces como que le salvé la vida y dije, guau, pues quiero hacer más de esto. Entonces pensando en, bueno, pues no puedo cumplir yo mi sueño, voy a intentar aportar algo, en plan que la gente pueda cumplir el suyo. Y yo dije, pues hago medicina. Y medicina es un carrerón, ¿eh? O sea, quiero decir que es un carrerón. Y pienso también que hay muchas formas de ayudar a la gente, no solo con medicina. O sea, puedes ayudar a otras personas y yo lo hice por eso. O sea, si pudieras volver al pasado, ¿volverías a estudiar medicina o escogerías otra carrera? No, medicina. Medicina. Sí. Si tengo que elegir una, yo creo que sí. O sea, he sufrido mucho en la carrera, porque al final eran muchas cosas. No, no, lo sé. Hombre, lo hemos hablado alguna vez que al final es muy exigente lo que decías hablando. Está hablando con tres que han estudiado periodismo, que es como ir a tercero de la ESO. Bueno, tercero fue difícil, segundo de la ESO. No, periodismo es... Liviana, podemos decir, liviana. Digamos que a pruebas, fácil. Sí. Bueno. Pero estudiad gente que estudies periodismo. Es muy guay. Es muy guay. Bueno, y esa llamada, a tus padres le cambió un poquito el chip, porque decides negociar con ellos y te dicen, vale, estudia medicina y haz interpretación, pero luego empiezas con lo de las redes y dejas un poquito de lado la interpretación o no la dejaste. Claro, yo empecé diciendo, o sea, estaba estudiando en casa y claro, yo estudiando, la cabeza me va a mil. O sea, yo estudio con música y la música me ayuda a concentrarme porque si no, yo pienso en mil cosas a la vez. En plan, pienso en lo que estoy estudiando, pienso en lo que voy a subir, pienso en tal, no sé, o sea, me va a mil. Entonces, estaba estudiando y digo, ¿qué puedo hacer para llegar a un... para hacer interpretación? En plan, ¿qué vías tengo? Y digo, no tengo... O sea, yo no tengo dinero para pagarme nada. Mi padre me paga la interpretación. A mí mi padre era bien, o sea, quiero decir, no es... O sea, tiene un dinero, pero no... Sí, sí, que no es el CEO de Amazon. Que tampoco era eso, dame todo el dinero y yo ya veo bien. Amancio Ortega no se ha movido de la puerta. No, no, no. ¿Qué puedo hacer yo para llegar a... ¿Qué puedo hacer yo para seguir escalando un poco la interpretación, para no dejarlo de lado porque es lo que yo quiero también? Vale. Y dije, pues, mis hermanos están grabando vídeos y yo dije, ¿qué hacéis? Bueno, me dicen, ¿Ven a grabar un baile? Y yo, bueno, yo, o sea, no sé, no sé qué decir, he subido vídeos que digo, ay, madre mía. Bueno, podría no haberlo subido y estaría mejor, no. Bailando y así, o sea. Sigues haciéndolos, eh. Pero ahora molan más, ¿no? Sí. Soy vergonzosa. Ahora repones... No, ahora estoy aprendiendo. O sea, estoy en clases de baile. Ahora hablaremos también de ellos. Es que tenemos para hablar bastante. No, y encima yo hablo mucho. O sea, no tengo problema. Como nosotros, tranquila. Pues eso, dije, ¿qué puedo hacer para que me conozca la gente, para que me conozcan las directoras de casting, para estar en Madrid estando en Bilbao? Y dije, pues me hago redes. Claro, la cosa es que al principio quería llevar un punto más de actores, por eso estaba con una agencia de actores. Y luego ya cuando vi que las redes realmente también me gustaban y que también podía aportar, porque la gente también me decía, guau, me... O sea, la gente también muchas veces me ha escrito, guau, me has salvado porque estudiaba contigo y eso ha hecho que yo me centre y me has cambiado la vida y no sé qué. Digo, eso también son formas de ayudar y de curar, ¿sabes? Total. O sea, entonces me empezaron a gustar también y luego ya me metí en una agencia de... Me metí en YouPlanet, en una agencia de redes, pero me metí... Muy buena agencia. El año pasado, ¿eh? Me metí el año pasado. ¿Pero qué contenido empezaste haciendo tú de redes? ¿De cosas de medicina o cosas de... ¿Qué hacías tú al principio? Bailecitos. Sí, no me acuerdo, la verdad. ¿En qué pensaste en hacer como sketches? Como ya que querías como... Hay que interpretar. Sí, es que de hecho hice uno... O sea, todo empezó por ahí porque hice uno, hice un monólogo, dije voy a dejar monólogos. Hice uno, me lo vieron las directoras de casting de la Casa Papel. Que son Yolanda... Eva y Yolanda. Eva y Yolanda. Y me dijeron, bueno, nos has encantado tal, te queremos conocer. El plan es que cerraron las estas y al final hice un directo con ellas y a raíz de eso me cogí mi primera reprensión. A las puertas se quedó de existir el personaje de Bilbao en la Casa Papel. Sí, no... Sí, Bilbao. Y eso. Empecé un poco así. Y luego las redes me empezaron a gustar, tal, y me metí. Y tus padres, que nos hablas de ellos también, ¿ellos son muy religiosos? Es decir, ¿sois de familia religiosa? ¿Padres un poco estrictos con el tema de que estudiases una carrera y tal? Sí, o sea... O sea, más ellos ha sido que desde que era pequeña mis padres siempre han sido tú tienes que ser autosuficiente, tú tienes que ser autosuficiente, autosuficiente. De hecho, lo que más valoré de mis padres, de verdad, les doy las gracias y los amo de corazón, son los valores que creo que me han dado. Y eso, 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 100%. Entonces, me han dado el esfuérzate para conseguir algo. O sea, no me lo daba mi padre, sino esfuérzate, 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 lo consigues tú, esfuérzate, lo consigues tú. Y aquí estamos. Y eso. Oye, Lucía, y estoy yo pensando que eso me ocurre, porque claro, tú has dicho que eres creyente, que vienes de familia también un poco religiosa y tal. ¿Eso, con el tema de la sexualidad, de estar con otra chica, es un poco delicado o lo han llevado bien desde el principio? Porque supongo que será un poquito diferente también. A ver, al principio, a mi padre no le costó nada, a mi madre le costó más. ¿Sí? Sí, 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 le costó más. Pero al final yo entendía que, que, joder, que es muy difícil cambiarlo así de repente, ¿sabes? O sea, tú fuiste comprensiva también, no fue como, joder, con su reacción y con a lo mejor su parecer. Eso, y eso, y mejoró la relación con mi madre, pero una locura, ¿eh? Porque yo pensaba, o sea, a mí me ha costado aceptarlo, o sea, a mí me ha costado mucho aceptarlo. Sí, de hecho, cuando tú te diste cuenta de que tu atracción, o sea, que te gustaban las chicas, más o menos que edad tenías y sobre todo como empiezas a notar que esos estímulos se convierten de verdad en atracción y que sientes que... me pasó, esto a mí me pasó, tampoco lo he contado nunca, creo. Me pasó, a ver cómo lo cuento para que tampoco... Pero es que con esto también, es que con esto lo que se ayuda a la gente, porque supongo que tendrás un público también... Yo me di cuenta como a los 14 años o así, ¿eh? Porque viajaba mucho. Claro, y además en equipo... O sea, hubo una chica que, bueno, o sea, empezó a ser como mi mejor amiga, mi mejor amiga y empecé a hacer cosas yo que empecé a pensar, es que estas son cosas que yo no haría por una amiga tampoco en plan de rollo, imagínate. Me empecé a darle los buenos días todos los días. Sí, por ejemplo, y de rollo... Imagínate, si ella va a coger un avión y yo tenía un examen, yo qué sé, y tenía que dormir y tal, lo qué sé, me despertaba, ponía la alarma, me despertaba, le decía, que tengas buen viaje. Y me volvía a dormir. Qué romántica, ¿no? Y estaba como incómoda, digo, a ver si le pasa algo y guau, 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 ¿sabes? Y entonces empecé a decir, pero qué me está pasando, en plan de... Y a mí me costó mucho aceptarlo, Mucho, mucho, mucho. Pero ¿y tú en ese momento empiezas, lo pillas más o menos rápido o te cuesta también tú pillarlo y decir, a lo mejor me estoy enamorando de... No, no, me costó pillarlo porque yo no lo veía. Pero para ti era tu mejor amiga y tú estás creciendo de amiga. Claro, yo no tenía gente alrededor de... Y encima por eso creo que, como dice Alfón, es muy importante que gente como tú, que tiene un público, además mucha gente que tendrá chicas de 14 años, que le puede pasar lo mismo que le está pasando a ti y que no lo acepte porque claro, nos hemos criado en una sociedad en la que lo normal es que una chica... Y cada uno tiene su caso. pero a ti te pasa con 20 años y con 20 años ya estás un poco más maduro de haber pensado... Y has escuchado testimonios de gente. Es un amigo o una amiga que le ha pasado, pero con 14 años tú dices, no, no, los chicos y los novios. No, claro, yo decía, no, no, a mí esto no me puede estar pasando. No, no, no. No, no, no. No, no. No, en realidad lo pasé muy mal porque realmente no sabía que me estaba pasando. Y la cosa es que a ella le estaba pasando lo mismo. ¿Contigo? Así que fue correspondido. ¿Y cómo os disteis cuenta? ¿Lo hablaste con ella o hablaste con alguien? Hola, qué fuerte, qué fuerte. ¿O lo hablaste con tu padre? ¿Cómo fue el momento de ese pasito a más de decir... También es una suerte que la primera vez que te enamores de esta forma se ha correspondido. Match, match, match. No, es que de hecho, cuando también me empecé a dar un poco cuenta fue cuando ella me leyó una carta como de cosas que estaba sintiendo y yo decía pero esto tampoco se lo escribirías a una amiga, ¿no? Estoy metidísimo, estoy tan metido en la telenovela de la historia de las dos. Es buenísimo. ¿Y cómo fue ese primer paso? O sea, me interesa muchísimo saberlo, de verdad. A ver, que a lo mejor quieres dejar ahí guardadas cosas, pero vamos. Es que claro, no sé si es algo que es que la gente busca mucho. No, hombre, pero es el pasado. En plan, ¿no quieres saber quién es, por ejemplo? Es claro, yo no sé si... Bueno, lo dejamos en una persona del tu pasado. Me di cuenta, sí. Y luego al final, pues eso, a mí me cayó era como que nadie supiese absolutamente nada. Claro. Porque, pues eso, es que yo era la que no lo veía. En plan de que no. La otra parte sí, la otra parte sí que sabía que sentía atracción. Que era como una... No, ella decía a la hora de contarlo de que nadie supiese nada. O sea, que lo lleváis como un poquito ahí... Sí. No, totalmente. Es que el fin secreto. Pero que yo no era capaz de contárselo a nadie. O sea, no... ¿Y la primera persona en la que se lo contaste quién fue? Mi hermana. Gabi. ¿Y cómo fue su reacción? Increíble. Le damos. Es que mi hermana, guau, guau. Es que mi hermana es mi vida. Es que es una craque. Sí. Y ella te ayudó luego porque, claro, supongo que... Sí, luego a contárselo a mi madre, bueno, 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 también me tuvo que ayudar porque es que... Acontecimiento. No podía pronunciarlo, pero es que tenía que contarlo ya porque si no... Me parece una historia bastante, no sé... Me parece muy bonita. Es muy de historia bonita para... Claro, pero también porque... O sea, al principio, yo creo que ya espero que ya no sea tan así, pero era como el estereotipo, ¿sabes? En plan de... Que tenían como estereotipos y yo... O sea, que no. Yo puedo ser la chica que yo quiera ser. Es decir, que no... Eso, interpretación, también venía un poco por ahí porque era como me liberaba y podía ser quien me diese la gana donde me diese la gana cuando me diera la gana. Te viniste a Madrid. Sí. Y al final, ostras... Y claro, sí que es cierto, lo malo es que en ese momento tampoco las redes sociales, afortunadamente a día de hoy, sí que puedes ver referentes. Yo creo... Pero es que antes nada. O sea, yo lo... O sea, hay gente que se enteró antes por redes que por hablarlo por mí. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, yo subí algo de contenido, eso sí. ¿Y tú has tenido alguna vez hate en redes solo porque te gusten las chicas? Eh, no. Creo que no, vamos. O sea, no... Porque, por ejemplo, Carla, cuando estuvo en el programa, nos dijo que ella recibió un montón de comentarios de gente que era hate por eso, de pues qué desperdicio tal, no sé qué, X tipo de cosas que era como... Ah, bueno, eso sí. En plan de ahí... Con lo mona que eres. Bueno, a ver... Que es el típico comentario que dices... Comentarios, eso sí, pero... O sea, no en plan de que se me estén metiendo conmigo. Creo que... O sea, no he leído, vamos. Claro, sobre todo eso que digas tú y que te hagan afectado a ti a nivel personal y tal, eso... Bueno, gracias a Dios. Es que tienes una de las comunidades más fuertes en redes sociales. O sea, esto, claro, se está emitiendo antes de los premios... Se está emitiendo después, pero se está grabando antes de los premios Ídolo, que una de las comunidades más fuertes de toda la gente que han nominado es la tuya. Es que es... Lo hemos vivido en vaya vaina. O sea, es subir un vídeo tuyo y ya la gente... Bueno, es más, hay vídeos por ahí de otra gente que siempre está el arroba Lucía Laporta cuando la traéis. O sea, es una comunidad que es una locura. Sí, es que les amo, tío. Es que son... Es que buah, buah. Y me han ayudado a mí también que flipas, ¿eh? Claro, porque... Imagino también... Les amo. Ahora hablaremos de los Ídolo, pero... Joder, Lucía, has protagonizado uno de los momentos más fuertes mediáticamente en el 2023. Como bien lo sabemos, tu ruptura y demás se hizo muy pública porque al final era una reacción pública, etc. Yo no quiero saber lo importante que para ti debió ser no solo tus amigos y tu entorno, sino la comunidad que se lanzó a tope a apoyarte. Bueno, para mí... Increíble. O sea, y al final también estaba un poco mal en casa y tal. Y a veces, pues digo, me va a pasar la leer comentarios. Y entonces leía comentarios y era como... Oh, gracias, ¿sabes? Pero al final... Uy, es que estos temas me toman. Me tocan a mí. Sí, que no, pues lo he vivido. Sí, o sea, al final... O sea, yo de verdad no entiendo cómo gente puede... Cómo aportar tanto, ¿sabes? Porque dicen que yo les aporto, pero cómo me pueden aportar ellos tanto a mí también, ¿sabes? Sin conocerles, ¿sabes? Que les lees simplemente, ves el nickname y con eso te quedas. Y no, o sea, lo agradezco de vamos, o sea, de... O sea, yo si estoy aquí es por ellos. Si ellos no estuvieran ahí, yo no estaría aquí. ¿Tú qué dirías que es lo más bonito que ha hecho un fan o alguien por ti a nivel... No sé si tienes algún detalle que te haya marcado especialmente o alguna carta o algo concreto que haya pasado que tú hayas dicho ojo, es que esto me tocó de lo lindo. De lo lindo, qué expresión más... Siglo XX. Bonito. Lo que más me ha tocado... Es que a mí lo que más me toca es el tiempo que invierten en que yo esté bien, en verme bien a mí, ¿sabes? Es como encima ellos tendrán sus... Ellas y ellos tendrán sus cosas y que digan Lu, yo quiero verte bien a ti, ¿sabes? También. Y te han ido a esperar a la estación, cosas muy locas. Sí, sí. Me trae un sándwich. Y una botella de agua y un... Sí, la amo, Sandra. Sí, eso es heavy. Y sobre todo momentos duros, que yo sé que hablaste de ello, tampoco vamos a centrarnos evidentemente en eso, pero en esos momentos al final la gente de tu alrededor y todo y sobre todo yo creo que también te apoyaste mucho en la música, que es algo que te refugiaste. Sí, un montón. Es cuando realmente empiezas más fuerte, porque yo recuerdo que hablábamos y tal entre nosotros, sabíamos que ibas a empezar con la música y tal, pero fue un punto. Lo necesitaba para entrar en la música, ¿sabes? Es decir, necesitabas algo que te hiciera emocionalmente como querer dejar ahí todo, ¿no? O sea, necesitaba... No sé cómo decirlo. Necesitaba decir... O sea, muchas veces cuando te preocupas mucho por las cosas que tiene otra persona, te olvidas de lo que tú quieres, ¿sabes? Y entonces, pues, me olvidé un poco de lo que yo quería y no tenía como ese apoyo de tal y caña. Entonces, he empezado y digo, para adelante y con lo que me apetece. Porque te pudiste centrar en lo que a ti te apetecía hacer. Exacto. No te lo preguntabas antes, es decir... Sí, sí, sí. O sea, pero repite, me refiero, no te preguntabas durante la relación, por ejemplo, decir, ostras, me estoy empezando a dejar... Joder, a mí me gustaba la música y últimamente estoy como... Sí, pero al final estás pensando en otras cosas, ¿sabes? Priorizas otras. Y al final, yo creo que es lo que tú decías, necesitabas ese... vamos a llamarlo impulso emocional para empezar a componer de la forma en que lo haces, porque estás de lunes a viernes en el estudio. Como la gente que se apunta al gym, ¿no? Después de una ruptura. Claro, es verdad. Lo hace mucha gente. Sí, sí. Es que me encanta, tío, me encanta. ¿Te gusta componer? ¿Le metes caña? Joder. Tengo una duda de esto de componer. O sea, te hablo de tu caso y si conoces otros casos de artistas, ¿siempre componéis con temas tuyos personales? ¿Cómo? Porque, imagínate, o sea... ¿De vivencias personales? Claro, porque, por ejemplo, yo digo, se te puede ocurrir una historia de una persona como si escribís un cuento y escribís una canción sobre eso. Sí, la cosa es que cuando lo vives es como que es más fácil transmitirlo. Cuando no lo vives, si te inventas una historia que también... O sea, yo tengo que decir que no me he inventado una historia, pero es como que no... O sea, para transmitir, si tú lo sientes es mucho más fácil transmitirlo que si te lo inventas. Claro, eso sí. Pienso, más fácil. Luego, te puede quedar un temazo de otra cosa. Pero como es le sirve para desahogarme también, pues... Cuando tú decides entrar en la música, ¿qué pasos dices? Vale, me apetece hacer música, ¿qué pasos das para meterte en el mundillo? Porque también es muy difícil. Hay mucha gente que se quiere meter en la música. Marlucas nos lo decía que ella ha estado dos años queriendo sacar música sin sacarla porque tenían miedo de que latimasen o por las compañías o por... Sí, eso hay que tener cuidado. Yo es que ahora mismo tengo muchísima suerte porque está Magic Magno está conmigo al mil... No, pero está conmigo al mil por cien. O sea, es que le amo, es que le amo. Es mi ángel, de verdad, en la música. Me ayuda en todo. Está conmigo hasta la una y media de la mañana mandándonos cosas en plan de cómo hacemos la portada, qué cambiamos del videoclip, que, oye, pues este tema, yo quiero cambiarle esta parte, quiero cambiarlo así qué y nos quedamos hasta las tantas y me acompaña a todos lados. O sea, un ángel de verdad. ¿Es más difícil o más fácil el mundo de la música de lo que te podías imaginar antes de entrar? Es más difícil. Sí, es mucho más difícil. ¿Pero y por qué? Porque es un mundo y el vocabulario y todo, yo no entendía nada. Yo estoy dando clases de música. Y de baile también. De baile, sí. Como fuiste en TikTok. Es que tengo un horario que todo el mundo, es que no me has contestado, es que no tal, bro, es que te juro que no, es que no me da la vida. Pero ahora, en plan, ya cuando, como ya tengo como la base hecha, en plan, ya estoy centrada, en plan, ya tengo la rutina. La estructura. Ahora ya tengo saco tiempo, ¿sabes? Pero al principio era, o sea, voy a prácticas por la mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que normalmente me dejan salir antes. No es que me dejan salir antes, sino que si acabo el trabajo rápido, pues me dejan salir un poco antes. Suelo estar de 8 a 1 y media, 2, tal. ¿Rápidamente qué haces en el mundo de la medicina? ¿Qué estás haciendo en las prácticas? Prácticas. He estado en pediatría, ahora estoy en neumo, luego me toca plástica. Es un mes, vas rotando por casa. Estarás deseando acabar la medicina ya, ¿no? Porque claro, te quita muchísimo. ¿Y luego cuando sales a las 3 del hospital? No todo el mundo sale un poco antes. Vale, 2 y media, vamos a decir. Eso, hasta las 2, así. Llego a casa, como, me tomo un café y me voy de 4 a 6 y media más o menos a clase de o canto, baile, producción, o composición, bueno, composición lo estoy dando. Baile, eso, música, canto, producción. Todo eso es pasta que estás invirtiendo tú. Más o menos. ¿O sea? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Ahora justo estoy con Juke que tenemos un acuerdo y tal. Vale, bien. Y genial. Y yo, de hecho, o sea, yo redes también lo tomé como eso. Digo, yo si estoy estudiando yo no me puedo meter. Ahora si me meto en un bar no gano el dinero suficiente como para invertir en la música. Claro. Si me meto en, por las mañanas y por las tardes en un trabajo no tengo horas para meterme en un estudio. Entonces yo las redes también las utilizo eso para conseguir dinero para luego invertirlo en la música. ¿Cuánto te has dejado ya? Uf, mucho. ¿Sí? Todo lo que tengo. Es que lo doy todo. Es de verdad. O sea, de mi vida. Porque ¿cuáles son tus planes a nivel musical? Es decir, vas a sacar... Bueno, ya en el momento que estáis viendo esto ya ha sacado su tercer single. Sí. Ah, claro. En el momento en que la gente lo esté viendo ya ha sacado el tercer single. Daeb. ¿Es? ¿Cómo es el truco? B-E-A-B. D-A-E-B. 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 D-A-EB que empezaba por D y terminaba en B pero no sabías cómo íbamos. D-A-B. Es que al principio lo leía porque no sé si era Dream o algo así pero no es D-A-B. De enamorada ahora bandida. Hola, vale, vale, vale. De enamorada ahora bandida. Sí. Que este es un poco punto y aparte porque empieza es otro tipo de música ya. Este tema es otro punto. O sea, este ya es otro tema. Sí, claro. Al final... No tema de que ya es que es otro tema. De que es otro rollo. Estilo. Sí. O sea, qué fecha vencida que me ayudaron a componer. Casi millón y medio en Spoty. Ahí lo tenéis. Sí, loco, eh. Nada mal. Loco. Pues eso, que me ayudaron a componerla y tal. Y luego, como también quería descubrir un poco cuál era mi registro vocal, qué estilo que quiero hacer, desenvolverme un poco y decir al productor, mira, me gustaría que aquí me tiras un poco de no sé qué, un poco de tal. Por eso estoy dando producción, porque hay que saber el lenguaje musical. Que me pongas un poco de esto. Ahora, bro, que se te vaya la olla y vamos a meterle tal, ¿sabes? Y quería descubrir un poco. Entonces, entre una y otra, saqué Normal, que es una canción que hice hace mucho, y que igual la gente se podía sentir también un poco identificado porque es una canción de desamor. Y dije, pues, la regalo. Porque ya había dicho en algún directo Normal, que te piense todas las noches Normal, pues eso. Y dijiste, la meto aquí y luego ya saco la tercera, que va a ser un poquito más el rollo a lo mejor que quieres llevar a partir de ahora o qué. Exacto. Pues también supongo que la música, un poco la gracia, es que es por etapas, que a lo mejor en dos años te apetecerá hacer otra cosa que tú. Claro, hay que fluir, hay que fluir. Hay que fluir, EP o voy a sacar cuatro... Tengo un plan, pero tengo reunión el lunes para ver si sale así o no sale así. ¿Pero a ti qué te apetecería? Disco, EP, gira... ¿Yo? A mí sacar todas las que pueda. Yo ya que haría todo. Yo te lo digo, Lu, porque estás aprendiendo a bailar. Imagino que va un poco enfocado a shows en directo. Sí, me estoy poniendo un poco con ellos. ¿Cuándo crees que vamos a abrir a Lucía de la Puerta en directo en un escenario? A ver, a mí me gustaría llegar a verano, no sé si llegaré, pero... ¿Algún festi en verano te gustaría participar? Me fliparía. Te encantaría. ¿Te verías como rollo Lola Índigo o Emilia que participan activamente en el baile? Eso es mi sueño, eso es lo que yo quiero hacer. Ah, ¿quieres ser como... Porque hay cantantes que ellos cantan y baila gente detrás, pero es que gente como Lola Índigo... Y es súper difícil, porque yo lo estoy haciendo ahora... Y la respiración y todo. La respiración. Locura. De repente terminas la frase y es como... Yo no puedo más, si no puedo más, si me hago. Claro, ¿Dónde meto el aire yo? Exacto. No, pero eso es entrenarlo, es saber que si cojo el aire, en plan estudiártelo. De hecho, tengo deberes eso. De ponerme esto... Eso. El próximo día te los traigo escrito para poner asteriscos donde voy a coger aire. Pues de deberes tengo respirar. Que hay ejercicios. Bueno, Alfón está aprendiendo a respirar. Yo tengo... Me quedo afónico con nada y voy al logopédico para que me enseñe a hablar y a respirar porque si no, no puedo. El problema de lo de Alfón es que tiene que ver que se bebe 10 copas. El hielo. No es verdad. ¿Te has ido a mirar? Me he ido a mirar porque yo hablo desde aquí y me han dicho que hay que hablar desde aquí. Y estoy aprendiendo a hacer eso. A lo mejor ahora te cambia la voz y eres un gran... ¿Puedes cantar con Lucía algún día? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Yo pensaba eso de pequeña. ¿El qué pensabas? Yo pensaba... Claro, mis hermanas cantaban muy bien. Yo no tanto. No, no. Y decía... Y decía... A ver si cuando llegue la adolescencia me cambia la voz y... ¿Te imaginas, Gaby? ¿Te imaginas que me cambia la voz y me vuelva de él o algo de eso? ¿Sabes? Te imaginas. ¿Sabes con qué pensaba eso? En lugar de con la voz, con los ojos. Yo quería tener ojos de color... Azul. No. Morados. ¿Qué dices? Lo juro. Y yo pensaba y decía... Imagínate un día despertarme y tener los ojos morados porque una vez lo vi en una foto en internet y dije... Madre mía, qué bonitos son. Seguro que esa persona liga un montón. Y me decía... Guau, quiero tener los ojos morados. Y de momento me sigo levantando todas las mañanas con los ojos color... También me pasaba mucho que desde mi instituto yo tenía como mucho... No traumas, sino que decía... Joder, que envidia la gente que tiene los ojos azules porque en el instituto todo el mundo ligaba porque cojo más bonitos y yo putos marrones, ¿sabes? De mierda. No. ¿Sabes lo que pasa para esta gente que tenga este trauma? Solo tenéis que mudar, chicos. ¿Mudar? Mi hermano, yo tengo un hermano mayor que tiene los ojos más marrones que yo y nació en Holanda y a él en Holanda le llamaban ojitos bonitos. Él es el exótico, claro. Él es el exótico allí, claro, aquí eres cero exótico, pero en otros países... En China te hacen fotos a los españoles. Oye, que te estoy viendo, ¿tú los ojos de qué color los tienes? ¿Son verdes? Es que depende de la persona, te lo juro. Hay gente que me dice... ¿Qué ojos más azules? De verdad, ¿qué ojos más azules tienes? ¿Qué verdes? ¿Qué marrones, no? Yo creo que son verdes. Si dices verdes, depende de la luz también. Mira esa cámara, porque tú eres azul. Yo soy azul azul. Te pones en el plano. Eso es azul y eso es verde. Vamos, no me jodas. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. De primero de daltónico, a lo mejor sí que es cierto que hay Confuse. Gente daltónica en plan que decía que a ver si me cambia la voz. Al final, o sea, es como todo. Tú, o sea, si la entrenas y te esfuerzas, cambia. Ay, que me acabas de dar una esperanza increíble. Dale caña, claro que sí. Lu, es mi sueño. Y que Lu, porque también, claro, no sé cómo estás ahora con la faceta de interpretación, pero has salido, vas a salir en una peli dentro de nada. O no sé si se salió. Ha salido, sí, la de Atraves de tu mirada. Que es la tercera parte de Através del mar y Através de mi ventana, ¿no? ¿Dos años se grabó? Madre mía. ¿El año anterior o el anterior? ¿Cómo es el papel? O sea, yo literalmente soy como de las mejores amigas del prota. Ajá. Pero es una peli de un libro y en el libro, o sea, se describen mejor, o sea, se describen más a los personajes. ¿Y cosas de interpretación tienes de aquí a corto plazo y tal o tienes un poquito apartadillo? Algo, algo. He leído algo por comentarios, también puede ser. La gente en comentarios no ha hecho nada. No he dicho nada. No, pero la gente en comentarios a lo mejor ha hecho como… ¿Especulaciones? A lo mejor me lo estoy inventando muchísimo. Es que estaba antes leyendo un poco, repasando tu TikTok, lo que te pone la gente. Ah, sí. Ah, pues no. 100% de cosas buenas. Hay pocos perfiles que encuentres con tanto porcentaje de cero hate. La verdad, es una locura. Además, yo creo que lo mejor es que has llegado a la actuación, me refiero al mundo de la música, teniendo buen nivel de actuación, siendo una de las mejores creadoras de contenido actualmente. Revelación, ahora mismo tú ya lo sabrás que nos estás viendo si ha ganado el ídolo Revelación. Ahora hablaremos un poquillo de ello. Pero todo se conjuga realmente luego también al mundo de la música. Es decir, porque vas a hacer el contenido para las redes de tu música. Vas a interpretar encima del escenario. Es que la música es todo oro. Por eso me refiero. Lo tienes todo aglutinado ahí en la música y gracias a haberlo hecho en el pasado, desde tu tenis, es lo único que queda por encajar. Y que estudia medicina. Y estudia medicina. O sea, que si le pasa algo a alguien del público, puedes bajar y salvarle. La verdad, esta chica está viviendo siete vidas en una. Es increíble. No, pero hay una frase a mí que no me gusta nada y que me la dicen un montón. Bueno, que me dicen un montón, no, que me la han dicho un montón cuando era pequeña. Ahora ya no me la dicen, pero bueno, sí me la han dicho, pero sí. Que es lo de quien mucho abarca, poco aprieta. Sí. Depende, tío. Depende, depende de lo que te esfuerces, depende de la dedicación que le des, depende de si todo tiene un nexo, porque, o sea, yo, si me puedo dedicar a la música es porque he abarcado otra cosa, si no, no hubiese podido dedicarme a ello. O sea, por eso estoy tan agradecida con la gente porque sé que es algo tal y no tendría dinero para invertir, no tendría nada. Entonces es como búscate y sácate las castañas del fuego para hacer lo que quieres. Oye, hablando de Lu, de los ídolos, revelación, a mí he de decir que me ha sorprendido un poco la palabra revelación. A mí también. No sé si a ti. Vimos ídolo revelación y vimos tu nombre y dije, pero revelación, si lleva ya como tres años. No, no llevo tanto. Pero llevas dos fuertes. la cosa es que, claro, a vosotros conocí cuando yo todavía no había, o sea, mucho contenido porque no quería que me etiquetasen como tiktoker. Sí. ¿Sabes? Entonces no subía tanto, pero luego dije, porque me decían, que mucho abarca, un poco aprieta, no puedes hacer asoques o no tal. Y luego estaba en casa pensando y digo, ¿por qué no? Le enfadas a frase, le enfadas. Ya sabéis qué frase no decirle a Lucía y sí decirle si queréis enfadar a Lucía. O sea, que tú no te sorprendiste con el ídolo revelación. No, no, el ídolo, ídolo, pues que es Lola Lolita, María Pombo también está por ahí, ¿no? No, es que no me he fijado mucho tampoco. No lo he visto, pero... Lola Lolita, Plex, Plex, ¿sabes? Blanca, Chuso Jones. Y ni Lojeda, ¿no? Chuso Jones. Que son gente que lleva mucho tiempo. Yo, de ponerme en serio, llevo dos años o así. Oye, ¿y qué crees? ¿Vas a ganar o no? Se pueden ver los votos, ¿no? No lo sé. Pero se pueden ver los votos. A ver. Lo hemos estado viendo. Sí, lo hemos mirado antes, va a ganar. O sea, a ver, nos estamos grabando antes de que salga. Nunca se sabe, hasta que no terminas un partido, hasta el final. Yo he ganado partidos y he perdido partidos de 9-1 abajo en el tiebreak y remontar. En serio. Y he perdido partidos de ir ganando sobrada y perder. Lucia, ¿le sacas 14.000 votos a Elena? A Elena, que la queremos un montón. Que claro, es que vamos a ver. Son muy tochos, sí. Yo te quiero hacer una pregunta, en realidad. O sea, vale esto un poco, ya entiendo eso, pues que puede pasar. Yo creo que vas a ganar. Vaya vaina cree que va a ganar. Hombre, de momento, de los que están en la revelación, solo ha venido Lucía Vaya Vena. Sí, es verdad. A lo mejor viene pronto otra creada. Tienen que ganar, entonces. Otra creada. De momento, que no ha venido Vaya Vena. El resto no ha venido. Así funciona la vida. Así funciona la vida, vamos contigo a tope. Yo quiero preguntarte, Lu, sobre si se gana el ídolo revelación. ¿Tienes algo pensado que quieras decir? Porque vas a tener un minuto para que todos los focos van a estar en ti. No he pensado nada aún. Me tengo que poner a pensarlo, porque realmente... ¿Quieres que nos pongamos a pensar juntos? Es decir, vaya vaina ahí colado, de repente. Vaya vaina habéis montado aquí. Que improvisases, te ponen la base así en el móvil e improvisases como hacías en el baño de tu casa. Improvisas algo ahí. O alguien hacía un tipping box. Sería ultra virales. ¿Quieres que metamos una palabra random en el discurso? Por si ganas. Y que este clip va a molar un montón. ¿Cómo? ¿Que la meta yo en el discurso? Sí, en el discurso. Metamos la palabra... Un discurso bonito, Dani. Un discurso súper importante. Vamos a meter la palabra ventana. Fácil de meter. ¿Por qué has hecho...? A través de mi ventana. Y la puerta también. ¿Os habéis colado por la ventana de mi corazón? ¿Habéis abierto la ventana a este mundo? No, pero que no tienes nada pensado entonces. No, no, no. No tengo pensado. La gente suele llevar pensado sí, ¿no? Sí, hombre. Hay gente hasta que ve lo que lo he escrito. Mínimo la sinopsis. Yo lo llevaría pensado, ¿eh? Un poco. Imagínate. Que luego llegue a Jimmy King Blanco pues también me puede pasar. Ponte cuatro palabras. Como una chuleta en un examen pues igual, ¿sabes? Para ir a puntos... ¿En las manos? No, en las manos no. Pero que todavía no se sabe. Todavía no se sabe, pero si lo haces... Bueno, cuando salga este programa, Lucía habrá ganado. No se sabe, no se sabe. El día que no miren a vaya vaina algo, que va a ser pronto seguro, hay que confiar, que es la ley de la atracción, ¿no? Sabería. Habría que ir pensando... Tú piensas algo, en plan... Un ídolo, ¿eh, Juanito? Por si cuela. Igual no lo ganas. Alfonso. Es como el jugador de fútbol que se pone ya una camiseta debajo, por si mete gol... Sí, sí, sí. No vas a ver si vas a meter gol, pero por si acaso ya te ponen la camiseta, ¿sabes? Pues igual. Que llevar pensado... Nosotros en los objetivos que nos pusimos fue a medio plazo ganar un ídolo. Sí, pero todavía no. De momento, todavía no. Chicos, vamos a empezar. Organización de los ídolos, de momento no. Pasito a pasito. ¿Qué pasa? Todo llega y quien mucho abarca poco aprieta es mentira. Si algo te ha enseñado este podcast es eso. Puede ser que quien mucho abarca que poco apriete. Depende del caso, ¿no? Depende del caso. Depende del caso. Bueno, pero lo que se sabe es que si ganas, que no se sabe, el fiestón va a ser brutal. Y si no ganas, perdón, que no es perder tampoco. Y si no gano también. También. Que, Lucía, hace un tiempo vino aquí Lucy. ¿Tú toca ella? Lucy LBA, creadora de contenido de deportes, tal, por si alguien no lo ha visto. Ponemos por aquí el Instagram. Dijo que en su día os enfrentasteis jugando al tenis y ya está ella completamente segura de que si os volvéis a enfrentar ella te va a ganar. Pero lo dijo súper segura. Dijo que te metería una paliza. Sí, ya. En esto yo creo que te estaría. Me he reído en plan, coña, demuéstramelo. Bueno, no me dice lo de esa cámara. Lucy, demuéstramelo. Toma. Ya si queréis, lo que podemos ofrecer desde Vaya Vaina es que colaboremos y organizemos un partido. Y organizemos un partido y lo grabamos. No, no, no. No es solo que lo grabemos, sino que invitemos a la peña a que venga a disfrutar del tenis. Pero tú estás hablando de hacer un evento tocho. En Netflix hicieron dos sets. Igual, igual. Dos sets. Nos vamos a Las Vegas. Eso es. Nos vamos a Las Vegas. No, no hace falta irse a Las Vegas. Lo hacemos aquí en Madrid. Llevo mucho tiempo sin jugar. Yo he ido al frontón ahí también para deshacerme. Pues mira, Lucía, de toda la tarde que tienes, tú ocupada, tienes que sacarle una orilla al día para jugar al tenis y entrenar para este evento. Hacemos una cosa, dos sets. Iba a decir, no, no hace falta. Hacemos el mismo formato. Al mejor de tres sets, como el de Nadal Alcaraz. Y si se llega al tercer set, se hace un tiebreak de la muerte a diez puntos. Vale, tiebreak, porque sí, es que se me caen los brazos de cuajo. Cuando iba al frontón, al día siguiente, bueno, no, al frontón no tanto, pero sí que jugaba alguna vez y al día siguiente me pon y mover tú, porque, claro, la musculatura que tenía antes no la tengo ahora. Pero un partido sí, un partido estamos. Pero yo quiero hacer algo, es decir, si llegamos a X, o si llegamos a X comentarios o a X likes o algo así, lo hacemos. Que lo diga Lu. No sé cómo, o sea, te digo vosotros. No, dilo tú. Sí, porque yo no sé dónde vais a subir. Nos ven como tres millones y medio por programa en YouTube. Eso es mentira. Eso es mentira. Ponedlo vosotros, ponedlo vosotros. Venga, si este podcast llega a… Diez mil likes, lo hacemos. Diez mil likes en el programa. En el programa. ¿De YouTube? Sí. Vale, pues no va a haber partido. No, a ver, o si este, imagínate, si subimos este cachito a TikTok. Va a haber partido, vamos a hacer el partido. Venga, vamos a decir diez mil likes y si no, pues cinco mil, no, siete mil quinientos también nos vale. 7 mil quinientos, ¿vale? Siete mil quinientos likes y se hace el partido y lo financia… Vaya vaina. Iba a decir una barbaridad, menos mal que me he callado. ¿Y lo financia quién? Ibas a decir… No lo voy a decir, porque vamos a tener que cortarlo en el programa y pasa nada. Algo que supongo que también, bueno, no sé cómo lo llevarás tú, es el tema cuando subes algo con una chica o con alguien que te shipean, porque esto pasa, que yo lo veo en comentarios, que tú subes algo con alguna chica y ya hay chipeo ahí para dar y tomar. Eso es así. A ver, supongo que estando soltera, pues… A ver. ¿Qué es lo que hay? A todo el mundo de la red le pasa. A todo el mundo de la red le pasa. a todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa. Y además a la gente le encanta esto, ¿eh? A la gente le encanta. Por ejemplo, cuando traemos aquí a los chicos de OT que les preguntamos por ello, es como… Es parte del show, ¿no? En parte del show me refiero no de eso de que se mentira ni mucho menos las cosas que hacen y que se sienten en la academia es parte del programa. Y a mí lo que… Por algo ponen cámaras en la academia también. Y a mí lo que me gusta de los IPOs es que la gente como que hace muchas cábalas y tal, pero nunca se llega a saber algunas cosas si son ciertas o no y eso es lo que… Claro, es la gracia un poco de la gente, ¿no? Antes de pasarlo a la parte de preguntas rápidas y demás que tenemos, yo quiero… Preguntas rápidas. Vamos a hacer preguntas rápidas. Sí, unas preguntas rápidas. Siempre. Siempre. Nunca fallamos. Eso nunca se falla. Si tuvieses que clasificar en un top five, creadora de contenido, medicina, actriz, cantante y tenis, ¿cómo lo pones? Hostia, qué fuerte. Es que son tus cinco vertientes que has estado como a lo largo de tu vida desarrollando. Cantante, actriz, médico. Espera, cantante, actriz, médico. Te queda creadora y tenis. Cantante. Espérate. Cantante el primero. Sí. Eso está claro. Cantante y creadora también viene junto. Venga, vale. Y cantante, creadora y actriz también viene junto. ¡Venga! Y luego médico y tenis. Vale. Vale. O sea que esas tres las tienes como top. Sí, eso. Cantante lo primero. Luego creadora y actriz. Es que me gustan mucho también las redes, en plan… Bueno, sí, actriz también. Es que la haría junto, se puede juntar. A ver, es un juego que nos acabamos de inventar, así que… Yo diría esas tres. Igual depende del momento, diría… No sé. Pero la primera cantante y el tenis la última porque ya no… Vamos, que tampoco te visualizas tú siendo médico en tu vida de profesión. O sea, a mí me gusta… A mí… O sea, yo es lo que he dicho antes. yo hice medicina por que los demás pudieran cumplir sus sueños y yo no podía y por ayudar a los demás. O sea, eso es por lo que he hecho. Luego, al final, o sea, siento que hay gente que vale más que yo. ¿Sabes? En plan… No que valga más, sino… O sea, lo que siento por la música no lo siento cuando estoy en el hospital. Y no te da… Porque yo empatizo mucho con la gente, tío. O sea, que es que veo a alguien llorar y es que me pondría a llorar y tendría que decir… Espera, ahora vengo. Pero y no te da un poco de cosa. Me da pena. Un niño pequeño le vas a vacunar de algo y se pone a llorar y te vas… Sí, no, al final te vuelves frío y tal, pero… Pero te entiendo, te entiendo lo que dices de la empatía que tienes. Sí. Pero y no te da un poco de cosa de decir, joder, me tiro seis años de mi vida estudiando a Google. Pero eso lo aprovecharé, y lo aprovecharé de verdad. Haré un voluntariado que sirva para algo. Si veo a alguien que tiene algo, lo voy a decir. Si alguien me tiene alguna duda, la voy a responder. Que valga. O sea, que lo que he hecho, que valga. Si quieres para que te sientas realizada, yo cuando me hagan análisis te los puedo pasar. Me los pasan. A mí me los pasan. Oye, Lu, ¿cómo me ves? ¿Estáis bien? Mis amigos me los pasan, mi madre me los pasa siempre, sí, por mis abuelos y todo, sí, sí. Hostia, qué bueno. Sí. O sea, que no es que no me guste, al final te terminas convirtiendo en una persona más fría, ¿no? Sí, pero eso es como, es una barrera, eso es defensa. ¿Te ha tocado a día de hoy por todo el tema de lo que ha ocurrido este último año y demás, a día de hoy te pones más barreras que antes? ¿Tienes como más miedo? ¿Te notas a veces más fría en, por ejemplo, los eventos, que es algo que estamos todo el día por ahí? Un poco igual. Un poco sí. No sé si decir cómo, pero un poco igual sí. Pero igualmente, por ejemplo, el último evento en el que estuvimos juntos no se notó que nos lo pasamos muy bien. Uf, en Nevalia. Es que quería hablar de Nevalia. Yo no pensaba que me hablabas de eso, o sea, yo… No, te refiero en el día a día, no. Ahora ha sido porque cambiar de tercio, en plan… No, en plan de barrera. Yo es que no pienso que la gente… Escucha, yo en Nevalia te vi súper bien. Además, coincidía que era tu primer Nevalia y nuestro primer Nevalia también. Es que me acuerdo que el primer día hablamos que… Ah, estáis aquí ellos. Tú también, qué bien. ¿Qué tal esto? Y yo te dije, nosotros ya hemos estado en Desalía, fue increíble. Y nos han dicho que Nevalia es espectacular también y nos lo gozamos. Lo pasaste bien, Lo pasaste bien, ¿no? Lo siento, Juan. Vale, no pudiste venir. Si te dices algo y cuando empecéis a hablar de un tema en el que yo he estado… Escucha, ¿lo van a ver esto? Los de Ron Barceló, mandale un mensajito a Ron Barceló. Les queremos mucho. Esa es mi cámara. Esa es tu cámara. Si voy a Nevalia… No, lo próximo es Desalía, ¿eh? Desalía. Si voy a Desalía, voy a hacer el vídeo con más visitas de todos los creadores de contenido que vayan a ver. No vale desnudarse, Juan, es lo único. No, no vale. No vale desnudarse. Para que veáis la confianza que tengo en mí mismo y en el contenido que puedo crear en Desalía. ¡Madre mía! Se la saca posea. Bueno, y es que hablando de Nevalia, me viene al pelo con el tema de enamorada bandida porque yo te vi bandidear un poco. No sé si existe bandidear, pero yo me quedé bastante loco con cosas que vi en Nevalia. Es de decir que eso no me lo esperaba. O sea, fue un plot twist lo que yo vi esa noche. Yo me quedé muy loco. ¡Nah! A ver, hay que decir, las noches de Nevalia de Ron Barceló dan para mucho. Siempre consumo responsable, por supuesto, pero dan para mucho. Dan para mucho las fiestas de Nevalia. Te disfrazaste bandida, ¿eh? No, Nevalia me lo pasó muy bien. Me lo pasó muy bien, Nevalia. No, no, ya, ya. Pero muy bien. Me lo pasó muy bien, sí. Pillaste cositas. No, pero es que encima yo no, yo de verdad, de verdad te lo digo que yo no me lo esperaba. Cuando yo lo vi, una persona… Que no visteis nada, no visteis nada. No, no, yo sí vi y he de decir… Que no, que no, que no, que no. Sí, sí, sí. Con esa persona yo no me esperaba absolutamente nada. De hecho, es una persona con la que nos… Bueno, tenemos un vallabaina pendiente con esa persona porque nunca está en el programa. Es verdad. Y hay un vallabaina… ¿Nos puedes ayudar a que ese vallabaina se produzca? Cabe este tema. No, pero una pregunta porque, claro, a lo mejor tiene que ver un poquito lo ocurrido en Nevalia con el tema. ¿Puede ser? No, el tema… Creo que el tema lo hice antes de Nevalia. El tema lo hiciste antes. Y por lo que sea ahora ha cogido más sentido. Soltera y entera. Madre mía, Lu bandida, Lu bandida, eh. ¿Estás un poco roja, puede ser? No, 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 no. ¿De Salia qué? Nos vamos a ver ahí próximamente, ¿no? Para Salia hay que hacer algo guay. Guay, qué guay. ¿Vuelves a coger el micro de vallabaina? Uf, te imaginas. Sí, sí. Te vas con nosotros por ahí un día. Sí, venga, hecho. ¿Fuera de coña? No, de verdad, vale, vale, vamos. Tenemos que hablar con ellos para ver que queremos hacer algo guay en De Salia nosotros. Te lo han pintado bien, ¿no? Sí, y encima ya estoy hablando unas cosas… Bueno, ya pronto diré cosas. Pero es que en Nevalia me acuerdo que además, por ejemplo, yo estaba contigo, estábamos en el buffet de la cena y de repente me acuerdo que lo contamos en un vídeo que te vino a ver el Pantojo, por ejemplo. Ah, la amo, la amo. Eh, Lucía, me encanta, luego nos podemos hacer una foto. La amo. O sea, hiciste un montón de micas con gente que a lo mejor conocías de ver en el móvil. Sí, o sea, porque la pregunta que me haces antes no pensaba que lo decías por eso. En plan de… No, 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 no lo decía por Nevalia, ¿eh? La pregunta… Barreras, en plan, pensaba que decías sorullo de… de… No sé, en plan de… Digo en el día, en tu vida. En el día a día. En tu vida. En el día a día yo soy la misma. La misma persona. Sí, sí. Iba por ahí, no por Nevalia, Nevalia ni mucho menos. Era lo que íbamos a hablar del evento de… Sí, porque me habéis visto a Nevalia. Claro. Por eso que se te acerca a Abel Pantojo, has conocido un montón de gente. Sí, sí, gente increíble. ¿Quién te ha sorprendido así que hayas dicho todo? Espectacular. Anabel. Anabel. Bueno, yo, te puedo decir 20 nombres. Anabel, Andrea, Mariona… Bueno, con Beli… Mariona, Mariona MVP, eh. Mariona, increíble. Qué risa con Mariona en el autobús, ¿te acuerdas? Es que no es eso. ¿Tú mirándose la lista? Sí, el conductor diciendo… Qué risa, eh. Qué risa. No, pondremos un vídeo porque Mariona está loca. Es la mejor. Mariona es la caña. Estoy pensando que venga aquí a Vaya Vaina porque nos va a hacer un show también. Andrea también es la caña. La verdad que es que nos lo disfrutamos un montón. Nosotros también tuvimos la oportunidad de conocer gente súper guay. Sí, luego conocí también a Luke Loren, a Paula. Oye, lo de Luke Loren, cómo el tío metía los abrigos en su maleta. ¿Te acuerdas que todos los días iba diferente Luke Loren? O sea, abrigos de piel. Yo no sé cómo le entraba en la misma maleta. Era una barbaridad. Debía abrir la maleta y se abrió, yo qué sé, Disneylandia en su habitación del hotel. Qué locura. Me parece increíble lo de Luke Loren. Es que fuese preguntando al resto de personas si tenían hueco en su maleta. Para meter sus cosas. Para ir metiendo sus cosas poco a poco en el resto de maleta. Uy, cuando se acerque de Solia… Cuando se acerque de Solia me imagino un mensaje de Luke Loren. Hola, chicos. No, pero se ha llegado tanto problema porque no ocupa tanto la ropa de verano. Bueno, Luke es que va con muchos looks. Claro, seguro que lleva muchos looks. Y yo que iba con ninguno, casi. Yo iba a quedar en sudadera. Madre mía, Lucía. ¿Qué pasó? Pues menos mal que los llevaron. ¿Te avisaron con poco tiempo? Sí, bueno, no sabía si me han dejado salir de prácticas. Hola, claro, tuviste que… Entonces, hasta que no, no pude… Creo que confirmé de las últimas. Menos mal, ¿eh? Madre mía. Va, que fue increíble. Fue brutal. Repetiría mañana. Pues nada, sintiéndolo mucho, estamos llegando casi al fin del programa. Lo sé que te da muchísima pena. Oh. Sí, sí. Pero vendrán más, vendrán más, obvio. Vendrán muchos más. Vendrán muchos más, pero habrá que eso, que al final nos ha costado un montón cuadrar porque estás a tope. Nos aggramos un montón. Muchas gracias por venir. De verdad. A vosotros. Bueno, no nos estamos despidiendo ahora. Les va diciendo. Pero te escuchen de enamorada la bandida. Eso. Ya que estoy aquí. Que lo escuchen. Porque es un tema diferente a los que has acabado antes. Seguro que a Noel le gusta, ¿no? En plan, bandido y tal. Sí. Bandido, bandido, bandido. Nada, eso sí. Venga, vamos con una pregunta rápida, Lu. Venga, va. Allá vamos. Ya sabes, preguntas... Bueno, tú eres... Rápidas y... Responde rápido. Estás todavía en TikTok así que sabes. No es cosas que... No es sí, no. Son preguntas. Pero que son fáciles. Vale. Tú responde... Arranca, Alfonso. Venga. Venga, empezamos. Nombre completo. Lucía de la Puerta. ¿Edad? 24. Lo primero que haces nada más levantarte. Coger el móvil. A favor o en contra de... Sí, coger el móvil. Yo también. A favor o en contra de sexo todos los días. A favor. Hostia, ¿eh? Pero ¿por qué va a ser en contra? Así que no quieres no, pero... No, claro, hay mucha gente que no va tan a tope el otro día. Ah, bueno. No quiero decir, no sé. Bueno, continuemos. ¿Deporte que mejor se te dé del mundo? Tenis. ¿Lo vas a demostrar? Muy bien. Lo vas a demostrar aquí en Vaya Vaina. ¿De eso qué pedirías ahora mismo? Uf. Bueno, es que sería casi que eres el hambre del mundo. Entonces, eso. Todo el mundo puede ser feliz. Ahora mismo para ti. Pero dices un deseo para mí, en plan de... Sí. Bueno, ser feliz, claro. ¿Eres feliz? Sí, por momentos. Yo creo que eso no sé. No sé si... No sé si es feliz constantemente, pero... Dicen que... Me voy a poner esto en Inside Out. Cortamos las preguntas rápidas un segundo. Las cortamos. Venga, venga, venga. Speech. Son momentos. Son momentos. Para estar feliz también tienes que saber lo que es no estar feliz. La felicidad son actos de alegría y tristeza. Exacto. Ahí lo tienes. ¿Por qué? De alegría y tristeza. Porque también compone, como bien ha dicho antes Lucía, la parte en la cual tú comparas que hay momentos en los que lo pasas mal para poder disfrutar de los buenos momentos. Si no existiese lo malo, no destacarías lo bueno. Y por eso tiene que existir ambas partes. Es verdad. Muchísimas gracias, Dani. Pregunta rápida. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, deseo ser feliz. Está bien. ¿Serie favorita de tu infancia? Oliver Benji, creo. Oh, los magos del balón. Contacto... ¿Call? Ojalá Montana. Ay, qué buena. ¿Contacto más famoso de tu agenda de contactos? ¿Famoso? ¿Qué es famoso? ¿Qué es famoso? Yo qué sé. No sé, no sé. ¿Qué persona dirías? ¿La persona más importante que podrías tener en el móvil? Joder, preguntas rápidas. No tengo ni idea. Ahora dice Miley Cyrus. Venga. Sí, claro. Vamos. Ahora dice... Yo qué sé. ¿Un contacto así tocho? ¿Alguien así rollo... Random. Sí. ¿Un artista? Por ejemplo, Duki. No. Bueno, si no pasamos palabra. Pues paso palabra porque no se te ocurre. Vale. ¿Qué podrías comprarte con algo que tú digas... Las talas he explicado más. ¿Qué podrías comprarte con una campaña la más tocha que hayas hecho, por ejemplo? ¿Qué podrías comprarte? ¿La más tocha que he hecho? Sí. Pues no sé. ¿Un coche de segunda mano? Igual. No sé. No sé. Yo no sé lo que has cobrado. No, no, no. No sé. Sí. ¿Un coche de segunda mano? ¿O de primera? No, de primera. Me depende de la marca. De primera no. A ver, depende de la marca. De primera no. De coche. Un coche de segunda mano. Bueno, es que claro, depende de qué coche. No, claro. A ver, un coche de segunda mano, pero bien. Claro, no roñoso. Bueno. ¿Un buen coche de segunda mano? No, un buen coche de segunda mano no. Un coche de segunda mano. Vale, un coche de segunda mano. Vale. Y por último, Lu… ¿Qué iba a decir? No, sí, sí. Dejaremos el coche de segunda mano. Un coche de segunda mano no. Ahí, ahí. Un Ferrari de segunda mano. No, tampoco. No, no, no. No, no, es broma, es broma. Y por último, Lucía Laporta, vaya vaina es… Espectacular. Nuestra cara de rollo. Nuestra cara de… A ver, ¿qué me quieres dar? Estamos rollo niños pequeños esperando que diga que me parece… Vaya vaina. Oye, Lu, que ha sido un placer tenerte. Vamos a tenernos una foto para conmemorar esto. Tenemos para ello la Inkstax Pal, que ya sabéis que Fuji está con nosotros. Inkstax está con nosotros. Esta es una camarita súper mona. La tengo, creo. Ah, sí? Sí. Creo, ¿eh? ¿La tienes? Sí, es que la tengo en casa. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Sí, de puta madre. Somos tu podcast favorito, se podría decir. Creo que no hay muchos más. No somos un podcast, somos un programa, Alfon. Un programa, un programa. Son muchos ingredientes, un poco. Es que las conozco de hace muchos años. Bueno, muchos años tampoco, sí. Dos, tres años nos conocemos ya, ¿eh? Sí. Sí, sí. Nos conocemos de hace un montón. Así que vamos a hacernos la foto, Lu. Simplemente es, si la tienes en casa, ya sabes cómo funciona. Cuidadito, le das aquí y se imprime en esta superimpresora. ¿La hago yo, entonces? Sí. ¿Lo puedo separar y el micrófono? Sí. Sí. La jodes. Vale. La saco desde aquí. Anda ahí. Ahí, ahí. ¿Salimos todos? Sí. ¿Sí, no? ¿Aquí? Sí. Ahí está. Por aquí sale la foto. No hace falta quitarla ni hacer nada. Ya está. Si es finito. Y ahora, Lu, coge el micrófono. Vamos, Lu, pilla el micro y nos vamos a ponerla aquí y nos dejas una firmita. Y ya con eso concluimos. Ponlo donde quieras. Aquí, ¿no? Ahí mismo está guay. Pero tienes que firmar ahora, Lu. Y tienes que poner alguna cosita. Puedes poner lo que quieras. La gente nos pone alguna frase. Hay gente que solo firma. Hay un puto pez espada, ¿ha puesto? Sí, es Samantha Hudson. Samantha Hudson. Una firmita guapa y chula. Esto es mi grande, ¿no? Estamos aquí mirándote, la verdad. Todos. Fijamente. Uy, que pinta bien. ¿El que el rotulador? No, él. También. ¿Algún día podemos ir a Bilbao y que nos enseñes cosillas por ahí? Claro. Oye, Lucía, eso de que los médicos tienen letra mala es mentira. Porque tú tienes una letra muy bonita. Es verdad. Mi letra de médico, cuando escribo rápido, no se entiende nada. Alá, puedes escribirnos algo con letra de médico rápido. Rollo, toma un ibuprofeno y ponte bueno. Pones ahí como una receta. De LP, obvia. Mira. Oh. T. L. Y la P igual que la D, ¿verdad? Son notas musicales, ¿no? Son gorcheas, ¿no? Sí, esa es la gracia, Juan. La verdad. Mira, Juanito. Pero es que yo a lo mejor vosotros no sé, porque como si son unos incultos. Bueno, vale, que Juanito, porque habías tocado dos veces el tambor en una orquesta de pueblo, no significa que tenga más conocimiento. Tocaba la batería como 12 años. Pero dos veces me dijiste en una orquesta, ¿no? En una charanga. Está bonito, está muy bonito. Joder, pero si eso que parece una sorpiente. Bueno, está muy bien, Lu. Oye, Lu, pues nada, que muchísimas gracias. Que ya sabes que esta, como bien pones ahí, es tu casa. Y pronto en Desalía cogerás el micro de Vaya Vaina otra vez. En Desalía se va a liar Petunia. Petunia es la calle donde vivo. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Guau. Y bueno, Lu, muchísimas gracias por venir. Te queremos un montón. Ya lo sabéis. Abrazo fuerte. Felices, mi gente, os queremos. Muchas gracias por venir. Chao. Chao. Os quiero, os amo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Hombre, claro que sí, ya lo sé yo. Pues por aquí abajo le puedes dar a me gusta y suscribirte. Y aquí te dejo unas recomendaciones que seguramente sean tan buenas como el vídeo que acabas de ver. Así que nada, aquí te dejo. Venga, adiós.